¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso! ¡Quilombo! ¡Bardo! ¡Manso! ¡Bardo! ¡Para recibir al señor Lucas! ¡La Rosa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola Mendoza! ¡Hola Mendoza! ¡Hola Mendoza! ¡Un poco mucho! ¡Un poco mucho! ¡Como que les estoy prometiendo demasiado! ¡Tengo que bajar un poquito la expectativa! ¡Señora! ¡Deje de mirarme los pechos, por favor! ¡No me cosifique! ¡Señora! ¡Acá tengo los ojos! ¿Me lo va a obligar a bajarme en mi pantalón? ¡Ah! ¡Un poco de autoestima, por favor, querida! ¡Te mereces más que esto! ¡Quiero empezar con una imitación! ¡Voy a imitar el cerebro de Charlotte Canigia! ¡Eso es! Me saqué la barba y me di cuenta que soy feo Silencio, hijos de puta, lo confirmaron Está mi vieja presente, ni mi vieja me gritó algo ¡No! ¡Sos bonito! ¡No! Pero es así, sacá la barba y se empiezan a ver los defectos O sea, me acabó el hechizo y apareció el sapo O sea, ya tengo la papada, boludo Me está esperando en el futuro, un día me voy a levantar de viejo Me voy a mirar al espejo y voy a pensar ¡No! ¡Es así! Bueno, ahora vamos a hablar de semen Perdón que se los haya echado en cara así Pero el tema con la barba es así Para colmo, me saqué la barba y se volvieron a salir los labios Porque tengo los labios muy gruesos O sea, es como que mi vieja Se cogió Una sopapa Eso me dijo ella, ¿viste? ¿Puede ser alguna explicación? Pero es muy duro para mí Porque yo sé que ese hombre que vive con nosotros No es mi papá Y es más duro todavía porque voy al baño Y ahí está mi sopapá ¿Qué hacés viejo? ¿Cómo andás? Ah, mirá vos Me se metí de una mierda cuando hablo Trabaja para el culo Por eso Por eso habla para el culo también Este... ¿Alguien de las heras? ¿Alguien de las heras acá? Qué raro que no tiraron un tiro, ¿viste? Para festejar es como que hacemos ¡Pah! ¿Viste? Por la duda Bueno, para la gente La gente que no sabe dónde quedan las heras Le dan derecho hacia el norte Hasta que se encuentra con un cartel Que dice Bienvenido Con H al final Amío Bienvenido a mío Y a donde estaba el punto de la I Hay un agujero de bala Ahí llegaron a las heras Cuidado Tengan cuidado Yo pensé que era una persona inteligente Nadie va a objetar con eso tampoco Está bien, listo No, pero seriamente Yo pensé que era una persona inteligente Hasta que un día tuve que calcular un vuelto Estoy al kiosco Me gasté 6 pesos con 50 Paé con 20 El chabón del kiosk El kiosk me pidió 2 pesos Se los di Y me dio 15 pesos Y 3 alka ¿Qué mierda pasó acá? Son las incógnitas de la vida Que quedan rondando Como por ejemplo ¿Por qué papada es bueno? Papada es malo Perdón ¿Por qué una papada es mala? Y una mamada es buena Son las cosas que quedan rondando en la vida El otro día me estaba masturbando ¿Qué les pasa, boludo? ¿Normal? Aparte la palabra te lo pide Es como Masturbación 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 Vamos todos Masturbación Masturbación Con una mano Masturbación Masturbación Mano cambiada Masturbación Masturbación Gracias, gracias Me voy a acordar de una carita de la primera fila Y Masturbación Masturbación Me preguntaba ¿Por qué será que me gusta tanto? Y yo Merece su reflexión profunda Entonces dije Lo voy a pensar bien Estaba en mi casa Salí al patio Me enfumé mucho Me relajé Bien Bien relajado Respirando Y empecé a pensar A reflexionar Y a reflexionar Y a reflexionar Y una vez que estaba ahí Bien, bien Pero bien sumergido En mis pensamientos Me aburrí Mecla de una paja Y dije Ah Por eso es, boludo Igual hay como Cosas No Me aplaudan, boludeces Hay como cosas raras Sexualmente hablando Digamos Dependiendo del objeto Hacia el cual dirijamos El placer sexual Es la parafilia Que nos toca Es un show de humor Y de cultura también Hay una parafilia Particularmente interesante Que es la hipoxifilia Es el placer sexual Que sienten las personas Cuando son asfixiadas Ah, todos la conocen Bien Le pinta la guarrada Yo sufro de hipoxifilia El término correcto es Auto-hipoxifilia Aviar Porque me gusta Asfixiarme La gallina Por eso es la gilada Ya con esto Les voy cerrando la idea Para mí Hombres y mujeres Nos masturbamos Muy distinto Por una cuestión anatómica Los hombres Nos masturbamos Al ritmo De la pelota de básquet Piénsenlo Y ahora se los hago No nos miro en la cara Porque me da vergüenza Triple Ahora las mujeres Escuchen boludos Porque todos van a aprender Se masturbaron al ritmo De la lija Que viene haciendo Una cosa más o menos así Pará, pará Porque estoy Es serio Es serio Manzalija Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Karen Martín Con ustedes Un aplauso para Lucas